Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers en Español. En este video voy a mencionar el salario del equipo de Los Ángeles Lakers. Además voy a mencionar un estimado del tope salarial para que podamos tener una idea de qué jugadores Los Lakers pueden firmar y por cuánto dinero. Y antes de empezar el video le pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo. Además pueden suscribir a este canal que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español. Voy a continuar haciendo un video acerca de las noticias de Los Lakers sobre los futuros traspasos y además sobre los juegos. Y voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Y lo primero que voy a mencionar es el salario que el equipo de Los Lakers va a tener para el próximo verano. Voy a poner en la pantalla qué jugadores están firmados para la próxima temporada y además el dinero que tienen invertido en esos jugadores. Y como miran la pantalla miran el salario de cada jugador para la próxima temporada y en la última columna miran el total del salario del equipo de Los Lakers. Y si miran la temporada la nómina de todos los jugadores eso va a ser una combinación del salario total de 65 millones. Ahora cuál será el tope salarial. El tope salarial viene siendo la distancia del salario que van a tener la próxima temporada y el dinero que van a tener para poder firmar jugadores. Voy a mencionar que el año pasado el tope salarial fue anunciado en junio 30 y eso usualmente se anuncia en junio 30 o el primero de julio. Voy a poner lo que anunciaron el año pasado. El tope salarial que se anunció para esta temporada vino siendo 101 millones. Ahora la próxima figura que voy a poner en la pantalla es un estimado de cuánto la liga podría anunciar para la próxima temporada. Y como miran la pantalla el salario que se proyecta viene siendo de 109 millones. Ahora esa figura puede subir más o puede bajar pero eso es basado en lo que subió el año pasado. Y si esa figura viene siendo de 109 millones le dejaría al equipo a los Lakers de gastar o para pagarle a jugadores un estimado de 43 millones. Pero algo que tengo que mencionar de ese salario es de que todos los equipos que están en la lotería del NBA Draft tienen que guardar dinero para poder firmar a su propio jugador. Voy a poner en la pantalla la tabla que todos los equipos tienen que mantener eso a pesar de tener el estimado que mencioné de 43 millones para los Lakers. Como miran la pantalla si los Lakers terminan con la primera selección tendrían que pagar a Zion Williamson o cualquier otro jugador que ellos elijan un estimado de 8 millones. Esa primera selección le dejaría al equipo a los Lakers un estimado de 31 millones para poder firmar un jugador durante este verano. Y como miran la pantalla depende de la selección que ese jugador es elegido eso va a determinar el salario que va a ganar para la próxima temporada. Por ejemplo si los Lakers seleccionan la posición número 12 le pagarían 3 millones a ese jugador y le dejarían un salario de 36 millones para gastar para jugadores. Como se dieron cuenta aunque los Lakers empezaron con 43 millones para gastar para jugadores tienen que ahorrar dinero para firmar a su NBA Draft Pick al menos de que hagan traspaso o que traspasen ese NBA Draft Pick para otro equipo. Por ejemplo si los Lakers terminan con la posición número 10 y traspasan ese Draft Pick entonces se ahorrarían ese tipo de dinero. Ahora voy a mencionar el tipo de jugadores que los Lakers ocuparían gastar para firmar jugadores este verano. Y voy a usar el ejemplo con los 4 mejores jugadores durante este verano y como miran la pantalla Kevin Durant que es KD él va a ocupar un salario de 37 millones para la próxima temporada. Kyrie, Klay y Kawhi van a ocupar un salario de 31 millones casi 32 millones para poder firmar con los Lakers. Y la razón por la cual Kevin Durant tiene un salario más alto es porque cuando un jugador ha completado más de 10 años en la liga entonces recibe un aumento basado en sus jugadores. El número de temporadas que un jugador haya completado en la liga va a determinar por cuánto dinero va a poder firmar con otro equipo o con el mismo equipo. En el caso de Kyrie, Klay y Kawhi como tiene de 7 a 9 temporadas ese tipo de salario que miran la pantalla es el que son elegibles. Al ver esa figura nos hemos dado cuenta de que Kevin Durant no creo que firmará con el equipo de los Lakers aunque él ya había mencionado antes de que no le hubiera gustado jugar con LeBron James por el tipo de comentarios que genera durante la prensa pero si miramos en el salario miramos que aunque los Lakers termina con la posición número 14 no le podrían pagar el salario máximo que Kevin Durant quiere porque si miran con la posición número 14 tienen un 36 o 36 millones para poder firmar un jugador y el salario máximo de Kevin Durant viene siendo de 37 millones y ese viene siendo otro obstáculo para poder firmar a Kevin Durant la única manera es que él acepte recibir menos dinero o que los Lakers traspasen el NBA Draft Pick por otro NBA Draft Pick del otro año. Una cosa que voy a mencionar durante este verano hay un jugador que es elegible para Supermax y el Supermax viene siendo un contrato que viene siendo un 35% del salario total del equipo para ser elegible para Supermax ese jugador tiene que ser elegible para el equipo del All NBA Team puede ser la primera la segunda o la tercera elección y como voy a poner en la pantalla ese jugador es Kemba Walker si Kemba Walker es elegida para la primera la segunda o la tercera elección entonces él es elegible para poder recibir un contrato que es Supermax de 221 millones por 5 años el único equipo que puede ofrecer esa cantidad viene siendo el mismo equipo que le eligió del NBA Draft en ese caso sería Charlotte Hornets y viendo ese tipo de dinero que Kemba Walker puede ser elegible en ese caso no creo que va a abandonar a Charlotte a menos de que no ha sido elegido para el NBA Team durante esa temporada obviamente no todos los jugadores van a querer firmar un contrato grande de dinero porque hay muchas prioridades para diferentes jugadores por ejemplo Kawhi Leona que está en el equipo San Antonio en la temporada pasada él era elegible para recibir un estimado de 219 millones con un contrato 5 años pero como él pidió el traspaso entonces él no es elegible en el nuevo equipo que es Toronto ahora unas preguntas que pueden tener acerca de Anthony Davis y voy a poner en la pantalla que para hacer un traspaso de Anthony Davis el equipo tiene que mandar por lo menos 21 millones de salario para el equipo New Orleans el salario de Anthony Davis para la próxima temporada viene 127 millones para que un traspaso funcione esos salarios tienen que estar bien cerca del uno al otro y para darles un ejemplo la liga rechazaría cualquier traspaso donde un equipo por ejemplo digamos los Lakers mandarían a LeBron James que está ganando 37 millones y otro equipo está mandando un jugador novato que valdría 10 a 12 millones cada temporada los salarios tienen que estar bien cercanos del uno al otro y antes de terminar el video voy a recordarles el tipo de salario que el equipo los Lakers podrían tener para la próxima temporada y ese estimado viene siendo de 43 millones para la próxima temporada y recuerden que ese número es un estimado la liga va a ser el anuncio en julio primero del nuevo tope salarial y ese número puede subir o bajar eso varía depende en cuánta mercancía se ha vendido en la liga también en la venta de tickets de cada juego y también en los TV ratings de cada juego de la liga una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sobre futuras noticias de que Kevin Durant puede fichar con los Lakers es de que Kevin Durant tiene que tomar un descuento para poder fichar con los Lakers o los Lakers tienen que traspasar ese NBA draft pick sin recibir ningún tipo de dinero a cambio y bueno sería todo por el video pueden dejar en los comentarios en la parte abajo si tienen alguna pregunta acerca del salario del equipo o sobre el tope salarial para la próxima temporada y antes de terminar el video voy a mandar los siguientes saludos el primero para Alfredo León el segundo para Wilda Gutiérrez el tercero para Víctor Wilfredo Geraldo Moreta y los últimos dos para Luis Moreno para José Francisco Miranda Carrasco y también les quiero mandar saludos a todos los de Puerto Rico República Dominicana Estados Unidos Centroamérica México Sudamérica y también a los de Europa y antes de terminar este video le pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo además se pueden suscribir a este canal que es el canal de los Ángeles Lakers en español voy a continuar haciendo videos acerca del equipo de los Lakers sobre las noticias y sobre los posibles traspasos y también voy a dejar la información de mis redes sociales si me quieren seguir y eso sería todo por el video que tengan un excelente día y cuídense ¡Gracias!